Se encuentra con nosotros vía telefónica el senador del PRD por Guerrero, Armando Ríos Piter, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Senador, muy buenos días. Sí, gente, buenos días. Qué gusto estar contigo y con tu entidad. Hoy estoy en salud a todos mis paisanos y paisanas por ahí en Chicago. Oiga, ¿anda ya en Estados Unidos o todavía está en México? No, de hecho ahí tengo sesión en el Senado y seguramente mañana a las 10 de la mañana será el vuelo para volar a la ciudad de Washington. Está el fin de semana por allá, licenciado Vicente. Un evento interesante, Convergencias 2015, Perspectivas de México como líder global. Lo invitan a usted como orador al evento. Usted acepta con qué objetivo, cuál es la meta de asistir a eventos como este en Washington, senador. Pues mira, la Universidad de Georgetown me invitó junto con otros legisladores de otros partidos La intención es establecer un intercambio de la situación que tiene actualmente el país y cuáles son las visiones, los horizontes que se tienen para los próximos años. Tú bien sabes que México en este momento atraviesa por una situación delicada. La crisis de Iguala y Sinapa en el estado de Guerrero, pues fue una crisis que no solamente se presentó en ese estado, sino que detonó manifestaciones en todo el país. Y donde se ha manifestado, pues una enorme crisis en materia de corrupción, de impunidad, de falta de legalidad. Me parece que es un foro importante para plantear eso como un reto, pero sobre todo cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo. ¿Para qué? Para salir de ese bache en el que afortunadamente nos encontramos. Y creo que es un buen foro de intercambio hacerlo ahí en Washington con compañeros y compañeras mexicanólogos de otras latitudes. Oiga, bueno, déjeme preguntarle, sin que tenga que llegar allá a Washington, ¿cómo están las cosas en México? ¿Cómo están las cosas con su partido? ¿Cómo están las cosas en su estado, senador? Lo acaba de decir por encimita, pero ¿qué panorama podemos pintarle a la gente desde su perspectiva, senador? Pues mira, hay una situación compleja. Sin duda alguna, los hechos del 26 de septiembre pasado, como te decía yo, pues se destaparon una cloaca de corrupción, de impunidad, que prevalece en muchos rincones del territorio guerrerense, pero que también no es la excepción en otras latitudes, en otras partes del país. La crítica internacional ha sido muy profunda respecto a, pues es la situación de impunidad que prevalece, la falta de justicia, fosas clandestinas desaparecidos en muchos rincones del territorio del país. Y bueno, pues eso es un clamor que en este momento tienen muchos mexicanos y mexicanas, ante lo cual hay que exigir respuestas. Hay que exigir respuestas desde el Poder Legislativo. Obviamente como senador me toca trabajar en este tema, pero hay que exigir sobre todo respuestas y rendición de cuentas ante el Poder Ejecutivo. Como tú sabes, no solamente fue la crisis de Iguala y Eucinapa, sino también el tema de la Casa Blanca famosa, en la cual todavía no hay explicaciones concretas por parte del titular del Ejecutivo. Y todo esto lo que deja es una sensación de que la clase política está más viendo por sus intereses que por el bien de la gente. Y me parece que esa es la sombra que en este momento hay frente al proceso electoral vigente. Oiga, ¿y no se ha convertido esto como en un tirarse la pelotita unos con otros? Porque usted menciona casos importantes, que no me lo tome a mal, que se tienen que abordar, que se tienen que investigar, que se tienen que debatir. Pero los senadores también desde el 2008 han elevado el dinero que reciben en un 28% y nadie dice nada. Mira, cuando te hablo de la clase política, incluido al Senado, y me incluyo a mí mismo como senador, no crees que es un asunto de mirar la página del ojo ajeno y de ignorar la vida en el propio. Yo creo que hay una crisis de la clase política y esa crisis hay que resolverla como instrumentos que le den nuevamente confianza a una ciudadanía que le ha perdido frente a la gente. Hablar de legalidad, hablar de combatir la corrupción, hablar de combatir la impunidad, pues es hablar de muchos de los privilegios de los cuales ha gozado la clase política en los últimos años, que han venido acrecentando este incremento de los sueldos que tú señalas. Es una crítica que existe respecto a lo que ganan los funcionarios públicos y que son servidores públicos frente a, digamos, a la disminución de sueldos que tiene la mayoría de la población. Es parte del problema, Vicente, no lo hago a un lado, y es parte del tema que estamos debatiendo en el Senado, por lo menos hablando en mi caso personal, el tema del combate a la corrupción e impunidad. Es una bandera que a partir de los hechos de Iguala hemos venido sosteniendo y que no es solamente de coyuntura, tiene que ser de profundidad, sino pues México no va a cambiar y vamos a seguir teniendo un crecimiento raquítico y obviamente a muchos mexicanos que tengan que seguir saliendo de nuestro país para encontrar lo que no encuentran aquí en México. Oiga, senador Ríos Piter, ¿cómo ve a su partido rumbo a la gubernatura de Guerrero? ¿Pueden ganar con una mujer? Porque le digo que todo mundo puso el grito en el cielo, Sofío amenazó con irse del PRD, bueno, después desmintió, usted se bajó de la carrera antes de empezarla, pero ¿el PRD puede ganar con una mujer? Mira, yo, obviamente yo creo en las mujeres, creo que las mujeres tienen una... ¿En ella en particular, en la señora Mójica? Mira, en este momento la situación de Guerrero es una situación compleja, todavía el PRD, tú comentabas que yo me bajé de la corte, en reto por hoy ya hace más de un mes y medio, vi razones muy puntuales que tienen que ver con el perfil de los candidatos y candidatas, no solamente a gobernador, en este caso a gobernadora, sino a diputados federales, a diputados locales, a presidentes municipales, señalando en mi caso que no veía condiciones claras para blindar esas candidaturas, y me explico rápido, Vicente, como tú sabes, el caso de José Luis Abarca significó llevar, en este caso a la ciudad de Iguala, al municipio de Iguala, a quien resultó ser un delincuente, un criminal, alguien que tuvo que ver con la desaparición de jóvenes normalistas, ese candidato fue un candidato por parte del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, me parece que no aprender de esa situación, y pensar que se pueden seguir poniendo a gente sin conocerla, sin que se tenga perfectamente blindado su perfil, las características que tiene que tener, es un clarísimo error, yo he exigido al PRD que blinde esas candidaturas, en eso me he abocado los últimos cuatro meses, de hecho mi decisión de no participar fue una crítica muy clara al PRD, que se había mantenido una lógica inercial, y que no había querido entrarle a fondo a blindar esas candidaturas, todavía falta una semana para que se definan candidatos a diputados federales, locales y municipales, y hasta entonces yo te diría Vicente, yo tendría una visión muy clara respecto a cómo le puede ir al PRD, y sobre todo cómo participar yo en esa contienda, porque si no se blindan las candidaturas, pues la verdad es que se sigue corriendo el riesgo de que se vuelvan a poner a criminales, a puestos de elección popular, y obviamente yo no estoy dispuesto a hablar de esa situación. Pero en estos momentos la candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero, ¿tiene todo su respaldo? ¿Puede ganar el PRD con esta mujer como candidata? Mira, yo creo que Beatriz puede ser competitiva como candidata, mi posición no es respecto a la candidata exclusivamente, mi posición es respecto al partido, que es el que presentará no solamente a una candidatura gobernadora, en este caso va a presentar diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, es decir, es un paquete de casi 500 cargos de elección popular, y mi posición política tiene que ver con lo que presenta en conjunto el PRD, no solamente respecto a una candidatura. ¿Usted ha pensado, senador, en dejar el PRD? Mira, es una cuestión que tiene que ver con lo que te estoy comentando, si el PRD no ha logrado aprender, o no logra aprender de los hechos de Iguala y Uchinapa, y quiere tapar el sol con un dedo, y si quiere seguir en una forma inercial, pues me parece que ese partido no tendrá mucho futuro, y en ese sentido habrá que tomar decisiones. Yo en este momento, por lo menos en la interacción que he tenido con el dirigente nacional del partido, y con los miembros de la dirigencia local, ha sido esta exigencia vigente, este planteamiento que yo he venido haciendo con toda claridad, no podemos seguir con la misma inercia de corrupción y de impunidad, eso me parece totalmente equivocado, jamás vamos a sacar a Guerrero del hoyo en el que se encuentra, seguimos aceptando esta forma de hacer política, pero bueno, en este momento yo le doy el beneficio de la duda, están haciendo análisis, revisando las candidaturas, que espero que actúen en consecuencia, y obviamente si no lo hacen, también habrá que, primero, hablar con voz firme y fuerte públicamente respecto a la crítica que haya que hacer, y eventualmente tomar decisiones. En este momento yo me mantengo en el PRD, porque tengo muchos compañeros y compañeras con los que he venido haciendo trabajo político, que creo en su visión de lucha, gente de base, luchadores sociales, gestores, pues que también siguen viendo en el PRD una opción, que estamos revisándola junto con ellos, ¿para qué? Pues para que el PRD corrija un camino en el que se quede bucada en los últimos días. Corríjame si me equivoco, asumo que sí ha pensado en algún momento en la salida del PRD, pero como que le está dando un plazo a que el partido o se ponga las pilas, o usted se va. ¿Cuál sería ese plazo? El PRD se tiene que poner las pilas porque es un proyecto político que no puede depender solamente de los errores de la dirigencia. La dirigencia ha cometido errores graves, graves, ha puesto a candidatos que terminaron siendo criminales y que terminaron causando el daño a la sociedad. Ha perdido la brújula respecto al discurso del combate a la corrupción y la impunidad. Ha entronizado más bien intereses específicos del grupo que los intereses colectivos que ha tenido el partido. Esa es la crítica que yo tengo, es una crítica a la dirigencia. Pero al mismo tiempo también te digo que hay mucha gente que cree en el PRD que lo ha construido desde hace más de 25 años, que ha sido gente de lucha, que hoy en el caso de Guerrero pues sigue trabajando día con día por la gestión, por sacar adelante sus calles, por sacar adelante sus alumbrados, por luchar por los derechos humanos. Es un movimiento social muy importante, muy fuerte y de mucha historia, el PRD de Guerrero. Entonces, dejarlo así como aquí me parece que es equivocado, porque es mucha gente buena, trabajadora de lucha y con mucha energía social. Entonces, la crítica es una crítica a la dirigencia, a la cual estamos exigiendo que se pongan las pilas. Si no se ponen las pilas, habrá que ser críticos y habrá que tomar decisiones también con la base militante. No tiene que ver exclusivamente con salirse de un partido, tiene que ver con exigir que un proyecto histórico que desde la izquierda ha tenido el PRD, pues no se pierda, sino se rescate. Y también ahí habrá que hacer movilización social desde dentro para que la crítica pueda reformar los cuales están funcionando mal. Son decisiones que habrá que tomar, digamos, en los próximos meses y tal vez años, pero sí ser muy críticos en este momento de los errores de lucha y la dirigencia. Algunas cositas antes de dejarlo ir, porque sé que está ocupado, senador Armando Ríos Piter. La detención del hermano y el sobrino del exgobernador, Ángel Aguirre, es confirmación de lo que usted adelantó, pronosticó, cuando, y yo lo dije aquí abiertamente en Sin Censura, usted valientemente sale a decir yo no voy por la gubernatura porque me piden hacer pacto con gente con la que no puedo hacer pacto. Estas detenciones son la confirmación de lo que usted había denunciado. Pues mira, a final de cuentas es parte de lo que yo señalé. Yo hablé de corrupción, hablé de impunidad, pero sobre todo en mi planteamiento hablé de corrupción, impunidad alrededor de los hechos de Iguala y Ayotzinapa, que en este momento siguen todavía en la misma situación. Cuando yo señalaba que era la corrupción la que había llevado a la desaparición de jóvenes porque fueron autoridades, en este caso policías municipales, los que le entregaron a los jóvenes a los sicarios, pues es una corrupción que llega hasta en lo más profundo del dolor humano y de la, digamos, del desquebrajamiento que tenemos del Estado de Derecho en Guerrero y en otras partes del país. Esa es corrupción. sin duda alguna este, digamos, este tema de los familiares pues también es corrupción. Me parece que todo es parte de un problema de pérdida de ética y de pérdida de valores en la acción política. Pero la impunidad se mantiene también, Vicente. No hay un esclarecimiento claro frente a los hechos. Recientemente salió el Procurador General de la República pues a querer dar un carpetazo al tema y de inmediato en Europa se vuelve a restablecer la necesidad de llegar al fondo porque es un tema de derechos humanos que no puede tener un carpetazo simplemente jurídico. Hay que saber cuáles fueron los hechos que llevaron a que este tejido social se generara, cuáles fueron las condiciones que llevaron por omisión, por complicidad a que autoridades llegaran a estos hechos tan terribles, tan lamentables, tan imperdonables. Entonces me parece que todavía hay mucha corrupción impunidad que no puede quedar ahí como ahí, que no podemos pensar que ya se olvide. Es el discurso digamos de la transformación real del país y me parece que ahí es a donde hay que estar como tú lo dices pues sobre todo con claridad y con valentía señalando las cosas para que no se queden solamente en llamaradas de petazo. Usted habla del caso Iguala de los 43 desaparecidos. ¿Qué tanta atención debemos de ponerle a lo que se acusan entre el crimen organizado? Han aparecido narcomantas presuntamente puestas por el grupo de Santiago Mazari Hernández El Carrete quien acusa al hermano de Joan Sebastián Federico Figueroa de la desaparición de los normalistas. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Mira, yo te diría que en tanto el Estado mexicano, todas las instituciones del Estado mexicano no se involucren con contundencia, con claridad para resolver estos hechos, pues vamos a tener este tipo de escenas, escenas ya sea de actores ilícitos como tú los mencionas o de otros actores sociales que se manifiestan en contra de los planteamientos que haga la autoridad o el simple malestar de que parezca que se quiere olvidar el tema. Todo esto de lo que estamos hablando es el resultado me parece de una falta de contundencia, de involucramiento del Estado mexicano en su conjunto para resolver el tema, para darle verdad a los padres de familia, para darle verdad a los ciudadanos y que esa verdad no solamente se traduzca en justicia sino se traduzca en contundencia en cara de que este tipo de hechos no se van a volver a repetir porque las desapariciones forzadas de las que estamos hablando en el caso de Iguala y Ochinapa pues no son exclusivas de ese hecho el 26 de septiembre han aparecido casi 400 fuegos en Iguala estamos hablando de que en Veracruz también las hay de que las hay en Durango de que las hay en muchas partes del territorio nacional entonces me parece que el tema de Iguala y Ochinapa es el estudio de caso más doloroso pero sin duda alguna más seleccionador de cómo el Estado mexicano tiene que involucrarse para dar de verdad a los ciudadanos y sobre todo que esa verdad se vuelva en un compromiso claro contundente de que este tipo de hechos no se van a seguir repitiendo yo te diría más allá de los comentarios que repito si son actores ilícitos si son actores de la sociedad civil molesta indignada pues es la muestra clara de que el Estado mexicano no ha tomado con decisiones con firmesas llegar a los hechos en la justicia y a la verdad que se requieren en este tema lo que parece una vacilada para muchos que lo han denunciado es que detengan al hermano del exgobernador al sobrino del exgobernador que el exgobernador o en ese entonces Ángel Aguirre haya dejado su puesto se haya ausentado por lo que estaba pasando pero que Ángel Aguirre siga sin ser investigado a mí lo que me parece Vicente es que muchas veces estos son golpes mediáticos que no profundizan en lo que la gente está exigiendo en este momento y que no hay que perder de vista igual hay destinada para los hechos de octubre de noviembre las movilizaciones la Casa Blanca del titular del Ejecutivo Federal son hechos que han generado una enorme indignación por parte de la sociedad mexicana pero sobre todo una concientización que no debemos dejar perder o que no debemos dejar que se apague esa concientización hoy nos debe de llevar a que medios como el tuyo pues exigen llegar hasta las últimas consecuencias que se aplique la ley que verdaderamente sean investigaciones contundentes y que no se queden por encimita creo que igual la iglesia significa el arranque de un nuevo momento para el país de combate a la corrupción de combate a la impunidad de construir justicia y construir legalidad entonces en lo que tú dices bueno pues yo creo que todavía hay muchas preguntas por resolver y lo que hay que exigir es que se aplique la ley independientemente de a quien le toque que se la aplique para cerrar usted declara que hay fallas en la dirigencia nacional del PRD usted podría ser en algún momento gallo para dirigir el PRD se destaparía para en algún momento lanzarse como candidato a la presidencia del PRD en caso de que las cosas fallen en el caso de las cosas no mejoren como usted las propone pues mira yo creo que todo es parte de un proceso en este momento viene un proceso electoral habrá que ver los resultados del 7 de junio el 7 de junio evidenciará si es que la dirigencia se puso o no las pilas si es que las inercias en las que se mantenía fueron verificadas por parte de la ciudadanía como algo a castigar con el voto o no me parece que el PRD te repito es un proyecto de mucho tiempo que no hay que condenar simplemente por las fallas de la dirigencia pero el PRD está dirigido por la persona correcta pues mira muchos votantes salieron a votar por él ya los errores en el encargo y la forma de llevar a cabo la rienda es lo que estamos haciendo en escrutinio en este momento pero hay que recordar el pasado 7 de septiembre pues hubo una movilización importante a nivel nacional con más de 2 millones de votantes que salieron a manifestarse por consejeros nacionales que votaron a su vez por el actual dirigente entonces me parece que el análisis y el punto de vista crítico hay que mantenerlo en este momento por lo pronto respecto a las decisiones que se estén tomando respecto a los candidatos cómo se estén nombrando respecto a cuál es la plataforma y la forma en la que se va a proyectar al electorado y al final del día cómo el electorado reacciona a todo este tipo de situaciones entonces creo que en este momento la crítica tiene que ver con los errores que se han cometido con plantear cómo hay que modificarlos pero también con una escrutina muy puntual de los próximos meses como no se le dio la diputación plurinominal a Marcelo Ebrard ex jefe de gobierno del Distrito Federal y existe la posibilidad de que se vaya del PRD Armando Ríos Peter podría sonar para la grande en algún momento híjole me la pones me la pones muy futurista mi querido Vicente pues ni tanto ni tanto don Armando ni tanto ahorita yo creo que hay que construir lo que te estoy planteando en este momento y de ahí podrán resultar cosas importantes el combate a la corrupción el combate a la impunidad es un tema de construir nuevas instituciones de modificar leyes pero sobre todo de garantizar que la sociedad cuente con elementos de exigencia y capacidades de control para que cambios institucionales nuevas leyes se vuelvan realidad todo esto es un proceso que no hay que dejarle a largo plazo hay que construirlo hoy porque hoy está la conciencia ciudadana instalada y hoy es cuando está demandando de la quinta política esa altura de mira si eso lo logramos construir ahorita pues obviamente que podremos soñar con o aspirar a pero usted suspira por eso bueno pues a mí obviamente tengo 40 cumplo 42 años pasado mañana a mi querido Vicente creo que todavía me faltan cuerdas para seguir avanzando pero pues el espacio tiene que seguirme construyendo y sobre todo buscando transformar a Guerrero y obviamente el país va a celebrar entonces en Washington su cumpleaños espero que sea un exitoso evento este de convergencias 2015 perspectivas de México como líder global yo como siempre le agradezco el tiempo que le dedica a este espacio en el extranjero y que pues que sepa que hay un compromiso de hablar con la verdad hablar transparentemente hablar sin censura aquí gracias Vicente agradezco enormemente y espero poder estar pronto en Chicago y si me invitas ahí a tu cabina pues poder dar un abrazo personalmente que sea un compromiso saludos a los paisanos y paisanas con todo el cariño del mundo el senador por el PRD allá por el estado de Guerrero Armando Ríos Piter hablando sin pelos en la lengua sin censura saludos a los